La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida En este siglo XXI, República Dominicana sea con la humildad de vida La primera nación del universo humano Con adoración perpetua en todas sus parroquias En todas sus parroquias y capillas Y al mismo tiempo, el cenáculo Trabajemos, hermanos y hermanas, para que así sea Oremos para que así sea Tomemos iniciativas Bastarían, hermanos y hermanas, tres personas para el cenáculo Tres personas todos los sábados a las seis de la mañana Seis de la mañana, tempranito El Santísimo expuesto Y rezar ¿Por qué tres personas? Por ese texto Para nosotros Paradigmático Emblemático Del libro del Éxodo Capítulo 17 Versículos del 8 Al 16 Una batalla Dos ejércitos El ejército de Yahvé Capitaneado por Josué Y el ejército de Amalek Pero hay tres hombres Hermanos y hermanas Tres hombres En la cima De una montaña Uno de ellos Con Los brazos en altos Moisés Y estos tres hombres Deciden el curso De la batalla Mientras Moisés Tiene los brazos en altos Vence El ejército de Yahvé Vence Josué Cuando bajan los brazos Vence Amalek La lección Hermanos y hermanas Es clara Tres personas En oración Deciden El curso De un acontecimiento Tres Bastan tres personas Para rezar El Santo Cenáculo Los tres misterios Entonces Esa tres persona Con el permiso Del párroco Todos los sábados Esa iglesia abierta Y el ejército del cenáculo Y claro Van a ir más Personas Eso es algo De De la iglesia De toda la iglesia Hermanos y hermanas Siempre decimos No se repetimos Una práctica espiritual Que ayuda Al crecimiento espiritual Al crecimiento pastoral De una comunidad De una comunidad Parroquial Moral No solamente No solamente el párroco Los religiosos Por ejemplo Que sea una práctica De la comunidad Religiosa O bien cada sacerdote En su parroquia Pero si hay algo Que ayuda Fortalece La vida De un pastor Es esta práctica Hermanos y hermanas Rezar el cenáculo Con la feligresía Y Terminar con la eucaristía Ahí está todo Recomiendo también Tanto al párroco Como a la feligresía Que el párroco O los sacerdotes Realmente Que participen Del cenáculo Que en ese momento No confiesen Que busquemos Otros momentos Para confesar Porque nosotros Necesitamos orar Hermanos y hermanas Nosotros Necesitamos orar Y si hay un ejercicio Realmente hermoso Y bello Del sacerdocio Es la confesión Pero busquemos Otro momento Que ese momento El sacerdote Está ahí Rezando Sus cuatro misterios Con la feligresía Que no lo use Para confesar Y que la feligresía Respete Ese momento De su pastor Porque su pastor Necesita Orar Necesita Rezar Su rosario Y es una belleza El sacerdote Rezando Su cenáculo Con la feligresía Buscar Otro momento Hay que sacrificarse Después de la misa Puede estar Hasta el mediodía Confesando No se sacrifique Está bien Pero no está bien Que el sacerdote No haga el cenáculo Por estar confesando No hay que orar Confiese después En fin Podemos buscar Cualquier otro momento Durante el día De 10 a 12 De la noche Confesar Pero la feligresía También como que Respeta ese momento De su pastor De su sacerdote Que necesita Oración Necesita orar Necesita orar Y esa dos horas Ahí Rezando el rosario El sacerdote Crece Y luego terminar Con la misa Y todo eso Hermanos Hermanas Es una intercesión También Para que haya Adoración Perpetua La meta Es llegar A la adoración Que el cenáculo Esté incluido Dentro de la Adoración Perpetua Ya tenemos Adoración Los 7 días De la semana Las 24 horas Del día Y todos los sábados De 6 A 9 de la mañana Tenemos esa práctica Espiritual Y que hermoso Que todos los Adoradores Todos los Adoradores Estén presentes En esa Adoración Entonces hermanos Hermanas De monoprisa Cuando tengamos eso En República Dominicana Cambios Sustanciales Se van a operar En nuestra historia En nuestra sociedad Hay que orar mucho Hermanos Hermanas En nuestra sociedad Hay que orar Para que saldemos Esa 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 deuda Externa Es un problema Serio En nuestra Economía Yo estoy pensando Que lanzo esto Hoy ¿Verdad? Un movimiento Nacional Que Se Nos preocupemos Yo me incluyo ¿Verdad? De ver Cómo nosotros Podríamos Por lo menos Saldar La mitad De la deuda De la deuda Externa En el 2044 En el Segundo Centenario En el primer Centenario Trujillo Saldó la deuda Externa Este hombre ¿Verdad? Que tanto daño Hizo a nuestra Patria Pero saldó De la deuda De la deuda Externa En el Centenario En el 1944 A veces A veces en el 2044 Nosotros Los dominicanos Aunque no saldemos La deuda Externa Y saldemos Por lo menos La mitad Hermanos Hermanos Estamos Sumamente Elevados Yo pensaba Que si Cada ser Humano Del universo Daba un Dólar Podríamos saldar La deuda Externa Pero no es Así Si cada ser Humano Da un Dólar Serían 8000 Millones De dólares Pero nuestra Deuda Externa Está Casi En 40.000 Millones De dólares Hermanos Hermanos Esta es una Deuda Realmente No externa Sino Eterna Vamos A hacer algo Invito A todos Los ciudadanos Que Que nos Organicemos A ver Si se crea Ya desde Ahora El 2024 Nos quedan 20 años Para ver Si se Consigue A ver Que podríamos Hacer Hermanos Hermanos Para que En el 2024 2044 Perdón Se pueda Por lo menos La mitad Porque más Del 50% Del Producto Bruto Interno Se usa En saldar Esta deuda Hermanos Hermanos Entonces No andamos Bien Con respecto A esto Oremos Para que El Señor Nos dé Luz Y Responsabilidad Al Estado Y que no Podemos Seguir Endeudándonos Así como Irresponsablemente Hermanos Hermanos Hipotecar Nuestra Nación Que puede Traer Consecuencias Fatales En nuestra Historia Esa deuda Que crece Y crece Y crece Y crece Bien Hermanos Hermanas Oremos La oración La oración Tiene el poder De cambiar El curso De la historia Y conseguir Lo que parece Ser imposible Y parece Que sea imposible Que saldemos Nosotros En el En el 2044 En nuestro Segundo Centenario Buscar Esa Independencia Económica Porque estamos Muy encadenados Hermanos Hermanos Muy encadenados Con esta Deuda Externa Que María Santísima Protectora Del pueblo Dominicano Interceda Por nosotros Nos ayude Y Podamos En este Siglo 21 Hacer Cosas Realmente Extraordinarias Para el bien De nuestra Nación Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu Amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y Te adoro Creo En ti Y Te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para Que Durante La Jornada De Este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado Amado Bintik Lerah Bintik Lerah Bintik Lerah Bintik Lerah Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús en ti confío. 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 Gracias. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, la hora del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Bendice Jesús a todos aquellos y aquellas que están a punto de morir, que mueran en tu paz y contemplen tu luz eterna. Bendice Jesús a todos aquellos y aquellas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Bendice Jesús a todos aquellos y aquellas y lugares que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal. Sus ángeles caídos y suministros en la tierra, dales la liberación y la paz. Bendice Jesús a todos aquellos y dabei a suerte. Bendice Jesús a todas las acciones en nuestraicion. Bendice Jesús a todos aquellos y leurs líneos para silenciar cada ser humano que se encuentran hacia de�� agora. Bendice Jesús a todos aquellos y aquellas que tienen deudas, que han sido produconcias en nuestra ausencia. Bendice Jesús a todos aquellos y こarar Millic committed en nuestra vida. Bendice Jesús a todos aquellos y говорят. Gracias por ver el video.